Hola amigos de Aguayuris, estamos en el centro histórico de Aranjuez, ahí tenemos la fuente de la mar y blanca y al fondo el palacio real. Y aquí, en este lugar, rodeado de árboles por todos lados, con la calle de la reina, más de 3 kilómetros de arboleda, jardín del príncipe, jardín de la princesa donde nos encontramos ahora. La salida de la carretera de Toledo también toda llena de vegetación y de árboles históricos. En esta localidad, amigos, aunque parezca increíble, también han hecho planes para las zonas de bajas emisiones. Sí, amigos, esas zonas de bajas emisiones que dos sentencias están intentando tumbar en Madrid, porque ya sabemos que o se han recurrido o se van a recurrir por el alcalde de Madrid, pues aquí también, aquí también con las zonas de bajas emisiones. Es una ciudad que aproximadamente está entre los 50.000 o 60.000 habitantes. No se necesita para nada hacer daño a la gente con zonas de bajas emisiones. Ya os he demostrado que esto está todo lleno de árboles. El río Tajo está a unos cientos de metros. Y la verdad es que es realmente absurdo la idea de las bajas emisiones. La idea de cerrar la circulación a determinados vehículos. Pero esta gente, dentro de su psicopatía, siguen adelante. Siguen adelante los progresistas de todos los partidos. Siguen adelante conservadores como el Partido Popular. Y la verdad es que esto es lamentable. Esto no tiene nombre. Vivimos en una sociedad distópica y vivimos en algo que jamás he podido entender en los últimos tiempos. Es la división entre globalistas y patriotas. A un lado los globalistas que están destrozando nuestras ciudades, nuestro campo, nuestro sector primario. Llenando todas las regiones españolas de aerogeneradores y de placas solares. Destrozando no solo estéticamente el campo, sino físicamente. E incluso destrozando agricultura, ganadería y el futuro de nuestra nación. Pues amigos, desde Aranjuez, con la distopía de las zonas de bajas emisiones y toda la locura a la que nos están llevando los partidos progresistas y sus imitadores como el Partido Popular, se despide José Manuel Sanz intentando que abras los ojos, que no creas nada de toda esta gente porque su único objetivo es destrozarnos la vida, que seamos sus esclavos, que ni siquiera tengamos un vehículo para desplazarnos y por supuesto encerrarnos en ciudades de 15 minutos. No lo olvidéis, ciudades de 15 minutos, divisiones en las grandes ciudades para que tú tengas acceso a 15 minutos, a todo lo que necesitas, colegios, médicos, institutos, supermercados, etcétera, pero que estés ahí encerrado como si fuese un confinamiento ya para siempre. Un abrazo a todos.